¡Corre! ¿Está gordito así? Sí lo tiene bien. Debe ser de aquí, del fondo. Mira, ahí viene la perra. Rusia, ya está, mira. Rusia. Sí, ¿sabes qué está? Está mirando. Anda a buscar a tu guagua para darle agua. ¡Tráelo! ¡Rusia, tráelo! ¡Rusia, agüita, ven! Lo voy a buscar, pero se va a quedar acá. No puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque lo puede pasar auto. Y ella sabe cuidarlo. Se pasó, mi niña. ¡Rusia, querida agüita, ven! ¡Rusia, agüita, ven! ¡Venga, tón! ¡Rusia, agüita! ¡Rusia, agüita! ¡Rusia! ¡Rusia, agüita!